El 19 aniversario de la organización Perros Locos La organización número 1 de Santa María Zahuacá Quiero saludar especialmente para mi carnal Ponchado y todos sus homies que nos acompañan Para mis amigas Las Chapas de aquí de la Guadalupe Victoria Muchísimas gracias a toda la gente gozadora que nos acompañe en esta presentación musical Apenas estamos iniciando, apenas estamos calentando a todos mis amigos Y esto apunta para ponerse de muy perlujo Pues super agazajo esta noche La presencia de la sagradísima Rumba Caliente La voz del maestro La presencia de la participación directamente del peñón de los baños La clave y el sabor de la diacía prea El serio Rumba 97 Esta noche saludando a mi canal, el famoso tiburón salcero que ya nos acompaña Y toda la gente gozadora que poco a poquito se va a dar a jugar Aquí en la sancita musical Amigos míos, señoras y señores, apenas estamos iniciando Estamos calentando motores Ya lo saben, eso se va a poner de super lujo, de super agazajo Y en esta noche quiero dedicar a continuación uno de los temas sabrosos Para toda la gente gozadora que poco a poquito se va a dar un cita aquí en este lugar Saludos para mi canal y pochado